¡Suscríbete al canal! Además, si te gustó este vídeo no dudes de regalarme ese like y a compartirlo, pues para que también otros amiguitos y otras amiguitas también puedan ver su horóscopo. Y si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 521 55 40 81 41 83, te diremos cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Y ahora sí, vámonos con Despierta Miami. Ya estamos aquí en Despierta Miami con Mariela Montes. Hola Mariela, cariño, ¿cómo estás? Otra semana más con mucha ilusión y con muy buena vibra y pues por supuesto a realizar estos maravillosos horóscopos que os traigo. Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier Coase Espiritual y empezamos los horóscopos del 22 al 28 de mayo y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Prepárate, Aries, porque es una semana de tranquilidad, de expansión, de equilibrio y sobre todo realmente de armonización. Si tú lo que realmente querías tener un poco más de calma en tu casa y tener todo mucho más controlado y bajo control, esta semana te darás cuenta que las cosas te van a marchar muy bien, teniendo un equilibrio y una tranquilidad que hacía tiempo no te sentías así. Además, a los que realmente en un momento determinado estuvierais teniendo problemas sentimentales, tranquilos, será una semana armoniosa, totalmente llena de amor y de mucho equilibrio. Así que muchas felicidades, Aries. Los números de la suerte para vosotros es el número 1 y el número 10. Seguimos contigo, Tauro. Prepárate, Tauro, porque es una semana de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de darlo absolutamente todo. Será una semana muy positiva y muy constructiva, sobre todo también a los que o bien tenéis un poquito de altibajos a nivel laboral o no tenéis trabajo. Así que tranquilos, si tú lo que quieres es buscar trabajo, esa semana sería ideal para que lo des absolutamente todo. Mueve currículum, muévete, porque seguramente te entra esa llamada que tú tanto estabas esperando. E incluso si lo que te estabas esperando era una propuesta de trabajo, esa semana es una semana idónea para que las cosas realmente se te den y tengas una semana muy próspera y de mucho, mucho trabajo. Gracias también a ese esfuerzo que has estado dedicándolo. Los números de la suerte para ti, Tauro, es el número 11 y el número 1. Bueno, seguimos contigo, Géminis. Prepárate, Géminis, porque es una semana en que el sol va a estar a tu lado. Vas a tener una tranquilidad absoluta. Te veo un éxito, te veo un triunfo, te veo que todo se armoniza a tu alrededor. Esta semana es ideal para todas esas cosas que tú has ido programando durante semanas anteriores, de tus negocios, de tus proyectos, de tus cosas, los lleves a cabo y te darás cuenta que realmente todas las cosas se te van a dar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de adversidad. Solamente debes de tener un poquito a veces de un poco más de autocontrol y relajarte, ¿vale? Porque a veces sí es verdad que estás un poquito ahí estresado, Géminis, y eso es lo que te hace tener debilidades y que se nos pueda ir la buena suerte. Pero recuerda, esta semana es tuya y nadie te la va a quitar. Los números de la suerte para ti, Géminis, es el número 5 y el número 6. Seguimos contigo, Cáncer. Prepárate, Cáncer, porque esa semana te veo una semana de reflexión, pero diciendo, aquí soy yo y aquí estoy yo con mucha fuerza, con mucho temperamento y cualquier obstáculo o problema que puedas tener se te va a solucionar durante toda la semana. Eso sí, también, cuidado con los vehículos, cuidado con correr, ¿vale? Proteger un poquito, sobre todo a los que últimamente sintáis que estáis teniendo algún problema en el coche, arreglarlo para que no tengáis problemas en carretera, ¿vale? Tenéis que tener un poquito más de cuidado y precaución, sobre todo a la hora de movimientos, de desplazamientos. Es lo único. Por lo demás, os veo una semana muy gratificante, una semana de bajo control y sobre todo con mucha fuerza y mucha seguridad. Y además, si tú realmente ya querías cerrar ese proyecto, hazlo esta semana porque será un proyecto maravilloso que te va a traer muchísimos frutos. Mucha suerte. Los números de la suerte para ti, Cáncer, es el número 3 y el número 5. Seguimos contigo, Leo. Prepárate, Leo, porque te veo una semana de intuición, una semana plena, una semana en que las cosas realmente se te van a dar de otra manera diferente a como se te han ido dando en semanas anteriores. Si es verdad a veces que los dolores de cabeza, las migrañas, bueno, esos pensamientos que tienes, pues te hacen un poquito perder la energía y el control de ti mismo y de ti misma. Qué mejor momento de reflexionar de una manera más positiva, más constructiva y dejar realmente que las cosas fluyan de otra manera. Cambiar a veces los parámetros pueden hacer cambiar muchas cosas en nuestra vida y volver a traer esa suerte que tanto anhelas y a veces necesitas. ¿Vale? Seguramente para muchos de vosotros esta semana tendréis que cuidar a algún familiar, a un hombre. Puede ser un papá, puede ser un hermano, un amigo. Cuidarlo y mimarlo muchísimo porque le vais a beneficiar y recuerda que todo en la vida se devuelve. Los números de la suerte para ti, Leo, es el número 3 y el número 4. Seguimos contigo, Virgo. Prepárate esa semana, Virgo, sobre todo para los que no tengáis trabajo. Esa es una semana también muy buena y muy positiva para construir, para organizar mejor tu tiempo y sobre todo para volver otra vez a recuperar el equilibrio y la tranquilidad. Buen momento también para solucionar papeles, documentos y todas las cosas relacionadas que tengan que ver con notarios. Quiere decir incluso compras de vivienda, por ejemplo, pues que os queréis casar y ya queréis formalizar un contrato. Pues todas las cosas que tengan que ver con documentos, no lo dudéis, será una semana muy buena y muy positiva y te va a traer muy buenas consecuencias. Incluso si esta semana consigues de cerrar algún contrato o algún proyecto, será ese proyecto el que te dará muchos frutos. Así que ya sabes, a echarle muchas ganas, Virgo, y a ir a por todas. Los números de la suerte para ti es el número 8 y el número 12. Seguimos contigo Libra, prepárate Libra porque te veo una semana de tranquilidad, de bondad, de inspiración, de creatividad y sobre todo realmente de mucha tranquilidad y relajación en ti mismo. Eso te va a ayudar mucho a que tengas las cosas muy organizadas y sobre todo que la tranquilidad esa que tú necesitabas, la paciencia, ese estrés que estaba ahí, dándote un poquito ahí de caña, bueno, pues que las cosas puedan fluir de otra manera. Además, sobre todo, si tú realmente eres una persona que rezas y haces peticiones, esta semana no lo dudes porque cualquier petición que realices esta semana se te va a cumplir. Así que nada, pídalos de arriba todos tus deseos que te darás cuenta que serán realidad. Los números de la suerte para ti Libra es el número 4 y el número 11. Seguimos contigo Scorpio, Scorpio, cuidado esa semana y stop un poquito con el tema realmente de las energías negativas, de los bloqueos, pero sobre todo realmente con personas nefastas que pueden estar o aparecer durante toda esta semana. Qué mejor momento, ¿vale? Para tener más control sobre ti mismo y sobre tus impulsos. Si tú realmente estabas haciendo cosas nuevas y que ibas a hacer un nuevo desarrollo con alguna persona o que alguien te había hecho alguna propuesta, yo te diría que no te fíes mucho, ¿vale? De esta manera realmente tendrás ganado más puntos por lo que pueda suceder. Así que es importante que analices bien las situaciones y no metas la pata. Recuerda que aquí tu amigo Fernando Javier Coase Espiritual te está diciendo que las envidias y personas negativas estarán a tu lado. Así que nada, mucho ojito amigo y amiga y que nadie te engañe. Los números de la suerte para ti es el número 4 y el número 12. Seguimos contigo, Sagitario. Buen momento para expandirse, para mover, para viajarse y trasladarse. Ya sea lo que es por carretera o realmente ya sea por barco o por avión. Buen momento para que renueves tu energía y sobre todo realmente la muevas. ¿Vale? Buen momento también. Buen momento porque es que va a ser un buen momento para ti, Sagitario. Buen momento sobre todo para que muevas tu energía. Puedes hacer deporte, diviértete, sal de casa para un lado, para otro. Quiero que esa semana te desgastes, pero que te desgastes de una manera positiva para que me quites todas las negatividades que a veces todavía tienes pegadas, las renueves y atraigas más la abundancia y la suerte. Incluso te vaticino para muchos de vosotros un nuevo cambio de vivienda muy pronto. Así que nada, muchísima suerte. Los números de la suerte para vosotros, Sagitario, es el número 2 y el número 11. Seguimos contigo, Capricornio. Capricornio, buen momento para dar el salto. Eres una persona que esa semana la espiritualidad, la intuición y la evidencia formarán parte de tu vida. Grandes conocimientos que has ido adquiriendo te van a ayudar mucho a resolver cualquier circunstancia o problema que en un momento determinado puedan ponerse y atravesarse en tu camino. La intuición y la espiritualidad al estar de tu parte te va a ayudar muchísimo a que triunfes. Así que qué mejor momento de que esa semana vayas a por todas y organizes más tus cosas importantes y dejes un poquito al lado cosas menos interesantes. Si tú lo que querías realmente era dedicarte un poco o introducirte en el mundo de la meditación y todo el esoterismo, yo te invito a que lo hagas porque te va a traer muy buenas consecuencias durante esta semana. Así que meditar, hacer yoga o hago una endoterapia te va a ayudar a abrir tu mente y a que las cosas salgan muchísimo mejor. Ya me lo contarás. Los números de la suerte para ti, Capricornio, es el número 9 y el número 10. Seguimos contigo, Acuario. Prepárate, Acuario, porque veo una semana de fecundidad, un momento de alegría, un momento de inspiración y sobre todo realmente un momento bueno para que tú hagas las cosas de otra manera diferente a como tú también lo estabas haciendo con anterioridad. Lo que sí te pido por favor esta semana, sobre todo para muchos de vosotros, es que intentes cuidarte un poco más con temas circulatorios, con lo cual un poquito más de deportes y todo lo que tenga que ver con las piernas te va a beneficiar realmente a que tu energía y tu circulación se mueva muchísimo más, haciendo que tu alegría y tu bienestar esté más presente. Incluso un agito por las mañanas te puede ayudar muchísimo, sobre todo a las personas que siguen revisando problemas circulatorios. Los números de la suerte para ti, Acuario, es el número 6 y el número 8. Y pistis, buen momento, buen comienzo. Andarás esta semana con tranquilidad y con mucha positividad, creatividad y éxito en todo lo que tú realmente te quieras desarrollar. Te veo un momento bueno y sobre todo con comienzos en general. Si tú lo que querías era comenzar amor, una nueva relación o un nuevo trabajo, no lo dudes, hazlo esta semana porque empezarás muy bien con esa alegría y con esa energía positiva. ¿Qué esperas? Pues que todo lo demás salga positivo a tu lado. Así que no dudes de ti, no tengas miedo y deja que los de arriba también te empujen un poquito más para que al final consigas todos tus proyectos. Los números de la suerte para ti, pistis, es el número 8 y el número 12. Bueno, hasta aquí hemos llegado en Despierta Miami. Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual, pero espero la siguiente semana en Despierta Miami con Mariela Montes. Pero aunque realmente el programa Despierta Miami haya acabado, nosotros continuamos como cada semana, por supuestísimo. Ya sabéis realmente que ahora empieza el ángel misterioso que nos va a dar ahora todos los signos del Zodíaco. Y el mensaje para todos los signos es el siguiente. Vamos a ver qué mensaje maravilloso nos da este angelito. Y es el siguiente. Azure, el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Pues ya sabéis que Azure nos está diciendo que realmente tenemos que tener un poquito más de control, de tranquilidad, de no pensar las cosas tanto en el mañana, sino disfrutar más el momento de ahora. De tal manera que realmente Azure nos va a ayudar muchísimo a tener esa temblanza y esa tranquilidad que necesitamos para a veces resolver los problemas. Y sobre todo que no seamos tan inquietos, tan obsesionados por circunstancias, porque a veces esa obsesión hace que nos bloqueemos. Así que vamos a rezar a Azure para que se nos abran los caminos y sobre todo nos den calma y serenidad. Además es muy bueno esta semana ponerle una velita de color blanca a Azure. Y además ponte ropa de color blanca que te va a ayudar mucho a tranquilizarte, a relajarte, a tener bienestar, a tener seguridad también un poquito. Y sobre todo más paciencia. Que recuerda amigo y amiga que la paciencia también es un mérito y es un grado a tener. Y vamos a ver realmente por aquí los cinco números de la suerte con los dos complementados que siempre os doy. Y son los siguientes. Número 58, 29, número 2, número 40 y el 4. Vuelvo a repetir. 58, 29, 2, 40 y el número 4. Yo os deseo realmente que tengáis muchísima suerte, mucho éxito y muchas bendiciones. Y antes de acabar, que antes falta todavía lo que es quién va a ser el agraciado de la semana, invitaros por llegar hasta el final. Tarot Evidencia de Icana te quiere hacer un regalo especial. La primera consulta totalmente gratuita para que disfrutes de una buena tirada de tarot y sobre todo soluciones a algún tema o algo que te está preocupando. Más de 50 profesionales a tu disposición. Son los 365 días del año, 24 horas del día y además aquí tienes los números de teléfono a los cuales puedes marcar. Si no estuviera de tu país, entra en www.tarotdacana.com y ahí tienes todos los números de teléfono de todos los países que estamos actualmente. Y ahora sí, vámonos con qué agraciado es el de la semana Capricornio. Felicidades a todos los Capricornios. Tener muchísima suerte, muchísimas bendiciones, muchísima armonía. Vais a estar momentos que realmente te veo grandioso teniendo éxito toda la semana. Así que positividad y sobre todo si tenéis amigos o amigas Capricornio, llamarlas por teléfono. Que nos peguen la buena suerte, la buena vibra, por supuesto. Y os tienen que compartirlo también. Así que nada, pasarlo súper bien. Ya sabéis que si te gustó este video no dudes de regalarme un like, de compartirlo para que lleguen a otros amiguitos. Y si estás atravesando un mal momento, pues ya sabes dónde buscarme. Te mando muchos abrazos inscritos y te espero en el siguiente video con tu amigo Fernando Javier Cous, espiritual.